Y yo soy Ike, el coordinador del proyecto y bueno deciros que estaré aquí los viernes y los sábados en los horarios que podéis ver para atenderos y para pasar un rato juntos. Bueno, esta es la Gorizón y aquí generalmente se va a jugar a diferentes juegos con el ordenador, más dirigidos un poco al game y así, como pueden ser el Minecraft, el LoL o parecidos. Bueno, pues esta es la zona cuadrilla, aquí tenemos tres televisiones que todavía no tienen Play pero bueno, próximamente tendrán la Play 5 y pues como os he dicho, generalmente se va a jugar a juegos de la Play 5 ya sea individualmente o multijugador. Esta es la última zona, la zona atelier, que como su propio nombre indica es la zona para hacer un poquito más talleres, dinámicas y cosas relacionadas con el mundo del gaming, pues un poco a nivel comunitario y a nivel grupal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!